¿Qué es Holberton? Holberton realmente no es un programa nuevo. Es un programa que nosotros tenemos en Anahuac Mayab a partir de un año para aquí. O sea, somos nuevos en la punta de lanza. Pero Holberton viene atendiendo una demanda de una tendencia que es una ola que ya está en curso a nivel mundial de tecnología de información. Y la garantía que nosotros tenemos es que Holberton forma programadores y desarrolladores de software de talla internacional. Esto porque tenemos presencia en 20 distintos países, 32 campus a nivel mundial y evidentemente en toda la parte de Latinoamérica y México con todo el respaldo que ofrece la Anahuac Mayab. Nuestra educación viene homologada para las tendencias de tecnología a nivel mundial y a nivel internacional. Entonces nosotros y nuestros alumnos se inscriben con nosotros y con Anahuac y con Holberton para poder atender esa demanda mundial, esa demanda internacional. Entonces el factor decisivo es poder tener una presencia internacional. Sí, por supuesto, tenemos bolsa de trabajo y tenemos igual distintas reclutadoras que se han acercado a Holberton que están esperando a nuestros egresados. Por decir un ejemplo, Google en un proceso normal de selección puede tardar hasta 12 meses en contratar a una persona, a un programador que tenga interés en ingresar a Google. Un Holby, que es un Holberton, un egresado de Holberton puede demorar nada más dos semanas en poder ingresar a Google. Y así podemos tener a Tesla, tenemos a Rappi, tenemos a LinkedIn, tenemos a Facebook, tenemos a NASA inclusive, más otras carteras de empresas que tenemos dentro de Holberton Internacional, más el apoyo y bolsa de trabajo que tenemos con Anahuac Mayab. ¿Por qué Holberton permite desarrollarte capacidades y skills que con otros programas podrías no desarrollar de la manera tan eficiente con la que nosotros las desarrollamos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia de educación a nivel mundial y desarrollamos los skills de acuerdo a las tecnologías y a las tendencias actuales de tecnología que te permiten a ti abrir un marco laboral muy amplio y tener una presencia internacional como comenté anteriormente. La ventaja que tú tienes con Holberton es que al tener esta ventaja internacional tú puedes trabajar inclusive desde tu país de origen para empresas del extranjero a distancia sin moverte de la comunidad de tu casa y ganando evidentemente altos salarios de tecnologías de la información que es una tendencia que ya es una ola que está ahorita encima y pues donde nos tenemos que sumar o quedarnos. Entonces Holberton lo que busca es que tú te subas esa ola y vayas en conjunto de esa ola durante el proceso.